¡Suscríbete al canal! ¡Oh, de nuevo! ¡Ese es el gordito! ¡Ese es el gordito! Puede ser... Ya, puede ser... Puede ser Medi, creo que no Además, el Natasha hace menos daño que el... ¿Te falta? Sí, sí, sí. Va lo mismo. No, Natasha. Voy a hacer el sorteo. Ya, a ver, yo te espero. Yo para el sorteo... No sé por qué tengo un conchistador. Pero lo estaba probando ahora recién. Tengo el... Saca de la bolmetro. No, es que me sirve. Voy a hacer la escopeta. De verdad, yo... Te juro que yo soy muy buena apuntando con la escopeta. Oye, ponen el de crítico mejor. ¿Cuál es el de crítico? Ah, el de mini crítico. Soy de mini críticos. Ah, ya no. Hola, hola dos medics. Vamos. Recuerda, siempre otras mías. Cuidado. No. Medic. Cargaste. Cargaste. Cargaste sus críticos, hermano. Chet, 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 chet. No te veis. ¿Vas a tener la supercarga? Ah, no. No. El otro. Oh. Vamos, vamos, vamos. Sobrevive, sobrevive. No, 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 no. Tranquilo. Tranquilo. Medic, Medic, Medic. No, espérate. No, espérate. Te dej advocate. Te dejare el... Te dejare. Esté cargando, te perdón. Si, si, si. El conchitador con lo crítico. ¿Listo? Listo. ¿Listo? 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¡Desprucción masiva! Es para cabo. ¡Desprucción masiva! ¡Desprucción masiva! ¡Desprucción masiva! ¡Desprucción masiva! ¡Desprucción masiva! ¡Desprucción de mierda! ¡Desprucción de mierda! no se que esta haciendo con su vida ya ven 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 a curarte a ti camina por achar mio camina achar mio van a venir por aca por las tuve ahhh cuantos fue ahi 4 que bueno fue un pyro ah no se no lo voy a memorizar ya te curaste ya no importa ehh uy no se que esta una esta uuuh curame te cura te cura te cura te cura nena por que me ya vamos vamos espera te tengo que cargar espera tengo que conseguir municiones cuidado cuidado me la guia de brigio ya no importa creo que se la acabo cualquier cosa hay volver a llevar puta no voy a tener los crídeos ya no importa colo escala ara d mad 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 La madre Se olvidó que estaba grabando Estaba concentrado en el juego Ya no importa Ha logrado más beat Uy, qué buena Puta madre, está en todo el equipo acá Ya, me maté a uno por lo menos Gracias, gracias Ay no Ya no importa F*** Insólito Ay no Uy le quité recta vida Ya Medic, medic Ven para acá, medic Gracias Hola, hola, Cristian Hola, hola ¿Qué pasó? ¿Se te volvió a pagar el compu? Ah ¿Se te volvió a pagar el compu? Cristian Hola 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 ¿Pero te volvió a pagar el compu? Sí Pude estar lo mejor Justo ahí tenía la carga Sí Sí No sé qué va No sé qué va ¡F***! 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 La voy a pasar mientras Después te espero Que no quiero quedarme tanto tiempo No, está muy bien Ya, pero no le importa eso Que la que está esa aburrida Sí ¡F***! No sé si muero Esto de cuando yo me caí Ahora lo no No, pues sí No, eso se trató un poco Igual hice una muerte ahí con el time Sí había otro medic también Que me apoyo Pero el medic que me apoyo Tiene el over default Ahí lo voy a ver en el video Uy, tengo una adicción Aquí vamos harto Algunas muertes más El otro tiene que haber ¡F***! ¿Estás escuchando música? No, tiene ganas de fuego Ah, sí Esa persona es buena Toma, over default Espera Toma Puta, el heavy culiao no quiere salir Quiero matarlo Voy a coger el dos esto Permiso Voy a quitarme daño Permiso Toma Dame Voy más rápido Soy súper veloz Tengo veinti algo de vida Y que tengo el plan de vida Sí, pero se cae más rápido Uy Viene un paido Qué miedo F*** F*** F***, f***, f*** Más El miembro que te ha hablado de equipo también tiene tu misma velocidad, pues, con esa y eso. Estamos spameando el spawn de la red. Ya no importa, me desjodiste. Puta, no sale a 9 justo cuando se el conchistado. Hay puro snipers. Uy, me dio un hechero, weón. Ya, para lo mataron. Eh, dejemos el... Tengo esta cosa hasta acá. Yo creo que ya está larga. Ah, 35 minutos. Esa es la chucha. Voy a tener que editar todo eso, weón. Y la otra vez cuesta que fueron como 11 minutos. No, 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 no. No, 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 no. Hombre, se me escucha más como la huella. Wee, 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 wee. Ya. Eh... Puta madre, mira. Mira, le voy a machar como se hacen roca el yo. Puta madre, de nuevo. No, 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 no. Ya. La madre, porque se tarda. Soy el primero en la lista con 86 puntos. Quería. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. la basa en el mundo y bueno gente que esto ha sido todo no olviden de lela y compartir drogas el el como se medir de la compartan comenten p ya no olviden de la de comentar y suscribirse y compartir ya esto es todo lo siento si el video queda un poco largo no sé si lo cortaré por partes no creo no soy así yo y si el video quedó un poco fome tienen que entender que nosotros somos un poco inexpertos en esto de youtube así que igual tienen que tener un poco de conciencia con esto me retiro vamos a ir subiendo videos yo quiero empezar mi serie de pokemon lo voy a hacer si lo voy a hacer de lucho ya todos en este nombre así que chao bye bye se chingan no 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 no